Y entre otros temas en Oaxaca, debido al incremento del nivel del agua en ríos y lagunas, tras el paso del huracán John, pobladores reportaron la presencia de cocodrilos en zonas urbanas y playas. Durante esta jornada, vecinos de Río Grande, Tututepec, capturaron un cocodrilo de más o menos dos metros de largo, imagínense, lo trasladaron a una zona de reserva. Por fortuna, no hubo lesionados, por esto la Secretaría de Medio Ambiente recomendó a la población tomar extremas precauciones. La Secretaría de Medio Ambiente Con las lluvias, se están metiendo las casas, te los encuentras en la calle y desafortunadamente, por ejemplo, en la playa ya vieron, se confunden con un tronco y puedes estar súper cerca. Tú tienes más experiencia con los animales salvajes. Bueno, tenemos experiencia, exactamente. Mira, aquí hay un problema, que además de las lluvias, de lo que está pasando actualmente, están construyendo en su hábitat, lo que hemos mencionado mucho. Entonces, también por eso ellos están ya ocupando la parte de las playas de toda la costa que es ahí en Oaxacaque. Generalmente, cuando ubican algún cocodrilo, lo mandan al Parque Nacional de Lagunas de Chacagua. Este centro de conservación los agrupa por tamaños, dividiéndolos en piletas, no sé si han ido. Una de estas se destinan exclusivamente a la recuperación de reptiles maltratados o heridos y su estancia es permanente. Mientras que los otros son liberados luego de un tiempo. Los liberan como a 8 o 10 kilómetros fuera de la laguna, lejos de pescadores y pobladores. Pero bueno, sé que tener mucho cuidado porque... Con las corrientes luego se van a meter. Y Gérard del Villar nos decía, desafortunadamente el cocodrilo no tiene la manera como lo tendría un perro, como lo tendría otro animal, de demostrar el tipo de ataque que va a hacer. O sea, vemos que hay ataques por hambre, hay ataques porque están cuidando a sus crías. Como le pasó a mi hermana, exactamente. Exactamente, me acuerdo mucho de eso, ¿no? Sí, a mi hermana le pasa la mordida en la pierna, que qué bueno que no la perdió, pero es justamente porque estaba cuidando a sus crías. Y porque fue una medida, una mordida de alerta nada más. Exactamente, sí, pero fue terrible, horrible. Tengan muchísimo cuidado, vamos mejor a los dineros. ¡Gracias!